A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al día. Año nuevo y pues tenemos una cantidad imaginable de nuevos temas de odontología para tratar y nuevos enfoques que le vamos a dar a los temas que ya habíamos tratado con anterioridad. Yo soy su odontóloga Lisset Naves y estoy aquí con ustedes para descubrir todo lo que tiene y que ofrecernos la odontología, todo lo que tenemos por conocer. Hoy en específico vamos a hablar del dolor orofacial. Hemos hablado ya en anteriores emisiones de lo que viene a ser el dolor en odontología, pero hoy en específico nos queremos referir un poco más a el dolor que va más allá de lo dental. Viene a ser el dolor en todo lo que viene a ser el rostro, incluso la cabeza, incluso el cuello, esos dolores referidos que pueden acontecer y el paciente verdaderamente se sale de quicio al no encontrar cuál es, cuál es la razón por la que se está produciendo esto. Entonces sobre eso mismo queremos abarcar el día de hoy, hablar un poco de cómo es la incidencia de este dolor orofacial. Vamos a comenzar con las diapositivas para hablar del porcentaje en el que ocurre este dolor orofacial. Para que sepan, viene a acontecer entre el 70 al 89% en los hombres y entre el 77 y el 97% en mujeres. Sí, las mujeres somos más dolorosas porque viene a ser algo solo que nos estamos basando en la estadística. Pero si ven, tanto en hombres como en mujeres, pues el porcentaje viene a ser sumamente alto la incidencia de lo que puede suceder esto. Y es algo tan casual que sobre eso mismo quiero aclarar hoy día, porque a veces de repente nos duele. Y a veces sí es algo emergente, como a veces es algo ocasional. Por ejemplo, la anterior semana me fui a la playa, chéverísimo, ahí, sol, al fin, cogiendo un poquito de sol. Aproveché para no irme en feriado, porque ahora en pandemia, pues, no vale arriesgarse mucho el contacto. Pero, igual había bastante gente en la playa, está súper chévere ir, les recomiendo ir fuera de feriado. Pero bueno, el punto es de que me estaba comiendo un ceviche con chifles, con canguil, por la mañana. Y por la tarde me comienza a doler el diente, me comienza a doler justo en el lado superior, como que en el maxilar superior del lado izquierdo. Me comienza a doler y me comienza a doler. Y yo digo, ya se fregó. Ahora sí, ya se fregó. Porque es el susto que todos tenemos, para que vean que es algo que les pasa a todos, incluso a mí siendo dentista. Me comenzó a doler, me comenzó a doler, me comenzó a doler. Y digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué será? ¿Qué puede ser este dolor? Y esto es lo que nos pasa a todos. Es un dolor que puede ser algo verdaderamente grave, como puede ser algo verdaderamente simple. Entonces, lo que tiene que comenzar a ser uno, lo que tiene que comenzar a ser cada persona cuando suceden estos dolores, es analizar un poco qué ha sucedido y cómo es este dolor. En mi caso, sigo con la historia. Pues me comienza a doler, viene solo un dolor agudo. Es decir, que se comienza a incitar ese momento, no estuvo antes. Un dolor crónico es un dolor que pues ya va bastante tiempo a cargar. Y me dice, no, eso me comenzó a doler ese rato. Bueno, ya tenemos un dolor agudo. ¿Qué más tenemos que analizar en este caso? ¿Qué nomás estuve haciendo ese día? Pues estuve comiendo chifles, estuve comiendo canguil. Y siempre mencionamos que estas comidas van a tener, pues, van a ir siempre a acarrear estas consecuencias, estos problemas secundarios, de repente el dolor dental. ¿Por qué? Pues verdaderamente es un alimento inofensivo. Los chifles es un alimento inofensivo el canguil, pero no son inofensivos para los dientes. Y en específico, no son inofensivos para las encías. Cuando suceden estos dolores, después de comer chifles, después de comer canguil, después de comer tostado, la mayor parte de veces no va a ser un problema dental. Va a ser un problema periodontal. Es decir, un problema de las encías. Los canguiles, pues, tienen obviamente las pepas duras. Las pepas duras, pues, nos pueden llegar a hacer que no rompamos un dientecito. Pero, aparte de la pepa del canguil, pues, siempre esta pepa en lo que explota y hace pop, pues, tiene como que unas laminitas en lo que explota. Y estas laminitas de canguil, les invito a que lo revisen en casa, pues, se pueden incrustar en la encía, entre el diente y la encía. Y esto, pues, causa un dolor espantoso. Sumamente fuerte, sumamente agudo. Lo mismo pasa con el chifle. Los pedacitos de chifle pueden meterse entre el diente y la encía. De nuevo, un dolor agudo espantoso. Entonces, analizando mi caso, yo digo exactamente, estuve comiendo canguil, estuve comiendo chifles. Lo más probable es que sea un dolor periodontal. Entonces, ¿qué vengo a hacer en este caso para terminar de confirmar cuál es el diagnóstico de mi dolor? Pues, pasarme el hilo dental. Me paso el hilo dental y veo si mejora o no mejora. Me paso el hilo dental y pasó. Entonces, veo que fue un dolor periodontal. Pero siempre tenemos que hacer un poco este diagnóstico, y les invito a que todos hagan un poco este diagnóstico de por qué está sucediendo el dolor, qué tipo de dolor se está produciendo. Porque del dolor orofacial, pues, existe una gran, gran rama. Es lo que vamos a seguir viendo ahorita en las diapositivas. Todas las causas que puede tener este dolor orofacial. Bueno, pues, hay varias. Aquí solo mencioné seis. Puede incluso haber aún más causas de por qué se produce este dolor orofacial. Y por qué se produce este dolor orofacial, pues, vamos a mencionar alguna vez. Muscular. Por ejemplo, sucede mucho. Por ejemplo, tengo muchos pacientitos que vienen con el dolor de cabeza, vienen con el dolor de cuello. Me dicen, me duele el cuello, me duele el cuello, me duele la cabeza, no se me va, no se me va. Han incluso tenido citas médicas. Y con todo y la cita médica, pues, igual no logran ver por qué se están produciendo estas cefalias, por qué se están dando incidencia estos dolores de cabeza. Les pueden hacer todos los exámenes que quiere el neurólogo y se sigue produciendo este dolor. Entonces, ahí es algo importante de la interconsulta y de saber que muchas veces este dolor de facial, de cabeza, de cuello, de todo muscular, puede ser un dolor oral. Por eso estamos hablando de dolor orofacial. Tiene una gran interconexión. Y esto puede deberse de la parte muscular, se puede deber al bruxismo, es lo más común. Tenemos muchos pacientitos que bruxan, en especial por el estrés, pues, viene a ser una manera en la que el cuerpo intenta liberar este estrés, apretando y apretando los dientes durante la noche. Entonces, ese bruxismo, pues, obviamente, este ejercicio que se hace toda la noche, pues, obviamente, repercute en que los músculos se levanten cansados, en que el pacientito se levante con dolor de cabeza. Y vamos a seguir viendo otras de las opciones para este dolor orofacial. Como estábamos viendo en la diapositiva, otra de las causas que pueden ser, viene a ser la traumática. ¿Por qué? Por obviamente, si es que nos rompimos un diente, si es que nos golpeamos. Porque en esto sí quiero hablar sumamente general. Cuando tenemos un dolor orofacial, no tiene necesariamente que ser mental. Tenemos todas estas otras causas. Entonces, por ejemplo, en lo traumático, nos estamos refiriendo a un golpe, si hubo una bufetada, si de repente nos golpeamos con algo, pues, va a haber un dolor facial. Si comimos algo muy duro, pues, va a repercutir en que tengamos un dolor también. Otra de las razones que puede dar estos dolores orofaciales, y que a veces nos dan un diagnóstico totalmente confuso, viene a ser la parte mucosa. ¿A qué se referirán con esto? Sé que a todos, a todos, a todos nos ha pasado cuando tenemos una de esas gripes fuertísimas, de esas gripes que tenemos moco, pero que literalmente toca estarse sonando la nariz todo el santo día. ¿Qué pasa en esto? Pues, nos comienza a doler toda la cabeza, nos comienza a doler todo el maxilar. ¿Y por qué? Porque dentro del maxilar superior, tenemos lo que vienen a ser los senos paranasales. Estos senos, pues, se llenan de mucosidad, como si fuera una sinusitis, pero en el caso de la gripe viene a ser algo agudo. Y esto nos repercuta en un gran, gran dolor. He tenido pacientes que me dicen, estaba al borde de llamarle porque necesitaba una endodoncia, hasta que me di cuenta que solo eran mocos, o sea, hasta que llegué a la conclusión de que solo eran mocos. Entonces, esto es lo que quiero un poco capacitarlos a todos ustedes, a que sepan un poquito diferenciales de dolor, y sepan cuándo verdaderamente necesitan la cita con el dentista, y cuándo es algo pasajero, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Pues, tenemos las reacciones neurológicas, tenemos las reacciones vasculares, y de ahí, pues, obviamente tenemos la gran rama dental, que es lo que más nos competa a los odontólogos, ¿no? Vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva los tipos de dolor dentales que tenemos. Existen, ya estamos segregando cuál es la etiología del dolor, y decimos, listo, es un dolor dental. Pero, dolor dental todavía puede ser muchas cosas, puede todavía tener muchos orígenes. No necesariamente en un dolor, o sea, aclaremos un dolor odontológico a un dolor dental. Creemos una diferencia aquí. En odontología, pues, tratamos mucho más que los dientes, trabajamos todo lo que viene a ser la cavidad oral. Entonces, a lo largo de un dolor odontológico, pues, tenemos el dolor dental, tenemos el dolor periodontal, y tenemos el dolor que obviamente acontece después de una cirugía dental, o después de la colocación de un implante, que son, obviamente, esos son dolores traumáticos por todo el procedimiento quirúrgico que se ha llevado a cabo en la cavidad oral. Dentro de lo que es, seguimos teniendo clasificaciones, seguimos teniendo clasificaciones, dentro de lo que es el dolor dentario, pues, igual tenemos subgrupos, que esto, obviamente, a quien compete realizar el diagnóstico para poder hallar cuál va a ser la opción de tratamiento ideal, va a ser la dentista. Entonces, yo les estoy capacitando a todos ustedes a que sepan y conocen un poquito del dolor, pero esto no implica que van a estar exentos de tener que visitarme las siguientes que les duela, pero quiero dejarlos un poquito más capacitados, ¿ya? Entonces, en el dolor dental, pues, tenemos el dolor dentinario, tenemos el dolor pulpar, y tenemos el dolor periapical. Dolor dentario, dentinario viene a ser cuando, por ejemplo, nos duele al ingerir algo frío, nos viene a ingerir algo caliente, viene a ser cuando el diente está desgastado, pero verdaderamente diferenciada entre el dolor dentinario y el dolor pulpar, pues, viene a ser que da subgrupos muy específicos, porque el dolor dentinario viene a estar asociado con el dolor pulpar, pero no referimos más al dolor pulpar cuando ya la opción de tratamiento, pues, va a caer dentro de lo que viene a ser la endodoncia, ¿no? Tener que verdaderamente realizar algún tipo de tratamiento en la pulpa dentinaria, mientras que en el dolor dentinario, pues, lo que hay que hacer es un tratamiento únicamente a nivel dental, a nivel coronario, tapar el huequito, tapar la carie, una colocación de flúor. Dolor periapical, pues, viene a ser cuando la infección pulpar, pues, está exparciendo y ya viene a estar en la raíz del diente, viene a estar en la parte del grupo de sostén de la raíz del diente. Esto viene a ser el tejido periapical. El lápice del diente es justo la puntita de la raíz del diente. Entonces, el tejido periapical es este tejido que circunvala ese ápice. Después, también tenemos el dolor de origen periodontal, que es lo que les estaba diciendo con mi caso ahorita en la playa, de que ya no podía más del dolor, pues, viene a ser un dolor de la encía. Y esto sí quiero enfatizar muchísimo, muchísimo, porque yo, yo mi especialidad, yo soy especializada en endodoncia en Brasil, entonces, yo digo endodoncia, 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 pero totalmente mentira. Creo que lo que me hace ser un excelente profesional es siempre hacer un correcto diagnóstico diferencial para mis pacientitos. La verdad, yo nunca pongo la endodoncia como primera opción de tratamiento. Siempre quiero analizar más allá este dolor. Me pasa en 8 de cada 10 pacientes que ya tienen la sintomatología, que parece ser un dolor pulpar. Y yo siempre le digo, ¿sabe qué? Pues lo más probable es que tal vez estemos en una endodoncia, pero quiero siempre comenzar por la opción de tratamiento más ligera, la opción de tratamiento menos complicada, y realicemos de una limpieza, realicemos de una profilaxis. Y les digo, 8 de cada 10 pacientes realizan la profilaxis y regresan bien. Y es porque verdaderamente están teniendo un dolor periodontal y no un dolor pulpar, no un dolor dentinario. En esto sí les digo muchas veces a mis pacientes, dicen, pero ya me está doliendo todo el día. Es un dolor continuo, es un dolor que no cesa. Normalmente esto viene a ser algo que te indica endodoncia. Pero saben que un dolor continuo, un dolor que no cesa, también puede ser un dolor periodontal. En gran parte de los casos lo es. Y verdaderamente hay que tratar la encía para solucionar este problema. Lo más común en lo que vienen a ser las patologías del tejido periodontal pues va a ser la periodontitis. La periodontitis es cuando estas encías están inflamadas. Solo por una periodontitis pues ya vamos a tener este dolor que viene a ser un dolor verdaderamente fuerte. Tengo pacientes y he tenido mi propio caso que ya es un dolor que ya te dice, ya tengo que pegarme algún medicamento, ya te pegas un paracetamol, porque ya no te está gustando la idea de que te sigue doliendo, de que es un dolor continuo, es un dolor que no cesa, es un dolor bastante fuerte. Y es eso, es únicamente la encía. La encía, yo les digo, la verdad, es bien quisquillosa y hay que tenerle bastante cuidado y bastante precaución. Porque la encía, aparte de esta periodontitis, también puede avanzar a un acceso periodontal agudo, puede avanzar a una gengibitis, un senonecrotizante, puede avanzar a una pericoronitis aguda, puede avanzar a muchísimas cosas. La encía también nos puede llevar a estos problemas sumamente grados como un absceso, como todo lo que viene a ser la dentización, la creación de pus, fiebre, si puede llegar a carriar consecuencias sistémicas si no se trata a tiempo. Entonces, lo que quiero ahorita también mencionarles a todos ustedes es que estamos hablando del dolor orofacial, ¿no es cierto? Estamos intentando no enfocarnos mucho en lo dental, pero obviamente hay que mencionarlo. Pero, cuando estamos hablando del dolor orofacial, que es lo que quiero aclarar el día de hoy, el dolor va a ser bastante irradiado en lo que viene a ser la cabeza. ¿Por qué? Cuando nos duele un diente o cuando nos duele lo que mordimos exactamente, no nos duele solo ese diente, no nos duele solo esa área, nos duele la cabeza, nos duele el cuello. Aquí les estoy poniendo una diapositiva con un poco cómo son cómo son los nervios que tenemos, los pares craneales que tenemos dentro de la cabeza son estas ramas nerviosas y tienen muchísimas bifurcaciones. Entonces, por estas bifurcaciones nerviosas que hay, cuando nos duele el diente, nos duele el ojo. Cuando nos duele el ojo, nos duele el diente. Cuando nos duele la mandíbula, nos duele el maxilar. Cuando nos duele la mandíbula, nos duele la cabeza. Y quiero que eso lo vean ahorita aquí en las diapositivas. Estamos viendo primero el nervio trigémino, que es el que más ramificaciones tiene. El nervio trigémino tiene la rama oftálmica, tiene la rama maxilar y tiene la rama mandibular. Entonces, este nervio trigémino es lo que les digo, les duele la muelita superior y les duele también abajo. Les duele el ojo, les duele la cabeza. Este dolor se irradia. Entonces, esto es lo fundamental de lograr un correcto diagnóstico diferencial. Porque cuando a veces desde el dientecito de arriba, a veces les duele incluso más en el dientecito de abajo. Entonces, listo, hago el endodoncio en el dientecito de arriba y el dolor continúa. ¿Por qué? Porque no ayer verdaderamente cuál era el diente que estaba perjudicado, el de abajo. Hay que siempre hacer este diagnóstico revisando estas ramificaciones que tiene. Miren, el nervio facial tiene una ramificación que va hacia los músculos temporales, es decir, que va hacia la cabecita. Tiene la rama que va hacia lo bucal, tiene la rama que va hacia lo cervical, es decir, hacia el cuello. Tiene la rama sigomática hacia los pómulos, muchas veces nos duelen los pómulos cuando estamos agripados, cuando estamos con mucha mucosidad, nos duelen los pómulos, es parte de esta sensación, de este síntoma de tener mucha mucosidad. En el nervio glósofaringeo, pues, también tenemos linguales, faringias y timpánicas. Es decir, también nos puede doler el oído por algo que se está produciendo dentro de las muelitas. Esto siempre, les digo, lo fundamental viene a ser un diagnóstico correcto, porque siempre se puede confundir. Los dolores van a ser igual de intensos en la muelita como va a ser igual de intensos en el oído. El dolor va a ser igual de intenso en el ojo como va a ser en la cabeza. No siempre, ya obviamente estoy hablando de generalidades, pero puede llegar a serlo. Entonces, en estos casos, pues, lo que se necesita, insisto, viene a ser un diagnóstico correcto. Vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva, porque lo que les estoy intentando hacer el día de hoy es capacitarles para que ustedes puedan manejar un poquito más este dolor, pero en ningún sentido voy a apoyar que también de repente ustedes se crean los dentistas en casa, ustedes se crean los médicos en casa, porque muchas veces, la mayor parte de veces, la automedicación, lo que puede llevar a cabo, lo que puede concurrir es perpetuar y agravar el problema. Insisto, hay distintos niveles de problemas y esto, obviamente, pues, cada pacientito lo tiene que diferenciar y no puedo hablar mucho generalidades al respecto, pero no vale pasar de las siguientes recomendaciones que les voy a dar. Por ejemplo, les está doliendo el diente. Listo, les está doliendo el diente, les está doliendo el diente. Podemos comenzar con un antiinflamatorio. Estos sí, totalmente venta libre, van ahí a la farmacia cerca de su casa, a la farmacia de su barrio y compran paracetamol, compran ibuprofeno o compran ketorolacol, el que sea de su preferencia. Yo les recomiendo más paracetamol porque si es que estamos en esto de la automedicación, pues tenemos que coger el medicamento más seguro. ¿Por qué paracetamol viene a ser más seguro que ibuprofeno? Porque ibuprofeno puede acarrear gastritis. Entonces, recomiendo paracetamol. Entonces, ya les está doliendo el diente y comenzamos con un paracetamol. ¿Cuánto paracetamol podemos ingerir? Pues de venta comercial existe el paracetamol de 500 y existe el paracetamol de un gramo. La dosis máxima de paracetamol al día viene a ser 4 gramos y lo que se recomienda es nunca pasar esta dosis máxima al día de paracetamol y no ingerir los 4 gramos de una, sino esparcirlo las tomas a lo largo del día. Entonces, les está doliendo el diente y mi recomendación me van a hacer pues tómense un paracetamol. Yo les diría comiencen con el de 500. Vean si es que el de 500 desfunciona. Cada cuánto deberíamos tomar estas pastillas cada 6 horas. Tómense el paracetamol de 500 y vean si tal vez con eso mejoró o no mejoró. Lo que pasa en la mayor parte de casos es que ya se toman el paracetamol, ya se alivia un poco el dolor y el cuerpo ya se olvida un poco de este dolor y ya a las 6 horas ya no van a necesitar de nuevo esta pastilla. Pero si a las 6 horas necesitan de nuevo la pastilla pues prueben la de un gramo. Y si es que con la de un gramo no cesa pues yo creo que ya están listos para ir al dentista o al médico. La verdad si es que es algo que con paracetamol y un gramo no está cediendo pues es algo que verdaderamente requiere pues ya una intervención médica. Como les voy a dar un poquito de pautas también para que conozcan un poco de cómo pueden comprar el medicamento y cuáles van a ser las presentaciones pues los medicamentos tienen 3 nombres. Tienen el nombre químico, tienen el nombre genérico y tienen el nombre comercial. El nombre químico pues a nadie nos interesa porque obviamente viene a ser químico no se está manejando en nosotros. Estoy del ejemplo del ibuprofeno viene a ser ácido propiónico. Nunca van a ir a comprar a la farmacia ácido propiónico. Pero nosotros nos manejamos con el nombre genérico y siempre decimos quiero ibuprofeno. En la farmacia pues nos dicen tengo buprex de 400 tengo moril de 200 tengo advil de 200 y decimos ¿qué es esto? Eso viene a ser el nombre comercial. Buprex, moril, advil eso viene a ser el nombre comercial. Muchas veces el nombre comercial está relacionado con cuánto viene a ser la dosificación del medicamento. Por ejemplo les digo el advil es de 200 el buprex flash si mal no recuerdes de 400 miligramos. Es decir el buprex flash viene a ser el doble de la concentración de lo que tiene el advil. Esto siempre tenemos que verificar un poco con quien nos está vendiendo las pastillas y siempre yo les estoy recomendando no automedicarnos pero si podemos probar con ese primer paracetamol si podemos probar con ese primer ibuprofeno. Entonces comenzar con la dosis más baja si vamos a comenzar con ibuprofeno sería en cambio de comenzar con los 200 miligramos ver si nos ayuda o no nos ayuda. Podemos luego intentar a las 6 horas duplicar la dosis es decir ya coger el buprex de 400 o ya coger el paracetamol de un gramo ver si nos ayuda o no nos ayuda. Si ya incluso con la dosis de 400 miligramos de ibuprofeno con la dosis de un gramo de paracetamol pues no está haciendo el dolor pues alto a la automedicación nunca les voy a recomendar que ustedes ingieran por cuenta propia antibióticos porque estos sí necesitan control médico ya está totalmente contraindicado esto de ingerir antibióticos por cuenta propia porque por esto se quedan las resistencias por esto cada vez toca ir mejorando el antibiótico y toca ir mejorando el antibiótico por ejemplo la citormicina hace 5 años atrás se vendía en paquete de 3 pastillas porque 3 pastillas de citormicina de 500 miligramos pues venía a ser suficiente para acabar con cualquier gripe hoy por hoy las cajas de citormicina vienen con 5 pastillas ¿por qué? porque la mayor parte de veces tomando 3 ya no abastece ya no abarca ya no se termina a matar la bacteria ahora se requiere 5 días de citormicina y así se va creando la resistencia hasta que de repente ya la citormicina no funciona entonces la automedicación yo les digo hasta el 1-ibuprofeno hasta el 1-paracetamol pero no más nunca voy a incitar a que se lleve más yo les digo si es que no pasa con este 1-ibuprofeno si no pasa con este 1-paracetamol pues verdaderamente hay que hacer un diagnóstico que como les mencioné pues hay gran variedad de causas por las que se puede estar produciendo este dolor les invito a ustedes a que analicen un poco qué estuvo ocurriendo en su día qué está ocurriendo en sus vidas qué alimentos estuvieron ingiriendo para que ustedes puedan un poquito diagnosticar un poco la situación ver también si es que puede estar por algo que comieron si puede ser que están muy estresados si tal vez tuvieron un impacto y no lo recuerdan hay muchas causas para este dolor pero siempre también queda la recomendación de acudan a un profesional así que les voy a dejar nuestro número de contacto para que puedan sacar nuestra cita 0998-961-458 no olviden contactarnos también en nuestra página de Facebook arroba entaladantes rubio un gusto haber estado aliado hoy con ustedes y a tratar ese dolor las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves Sonrisas al Día cuba ¿Cuál es el otroazón? ¡Espelan!